Viendo el pueblo de Ginoteca que estaba siendo reprimido con balas de alto calibre y habiendo ya varios muertos, el pueblo decidió levantar la famosa parricada. Los exiliados nicaragüenses de Carazo, Masaya, Managua y Occidente en Costa Rica rindieron homenaje a las víctimas de la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a cinco años de la operación limpieza. De mi barrio prácticamente asesinaron a dos jóvenes cercanos, cercanos de que los vi crecer desde niños y todo, entonces prácticamente en esta lucha perdí tres personas bastante cercanas. Los sobrevivientes a la masacre recordaron el horror que vivieron aquellos días. La operación limpieza se da a nivel nacional en León, se inicia un 29 de junio. Los puestos más aguerridos fueron Entrada León, Managua, Chinandega León, el pueblo indígena de Sopiaba. ¿Por qué se hacen las barricadas en León para salvaguardar la vida de todos los ciudadanos? Teníamos que habilitar cuartos, habitaciones, casas que nos prestaba el pueblo para nosotros curar a esos heridos que no tenían derecho a ser curados en un hospital. En mi caso yo fui herido de bala. Yo fui impactado dos tiros de aca en lo que fue en mi costilla y en mi brazo. Yo vi muchos hermanos heridos. Antes que yo fuera golpeado por la bala, yo vi a dos hermanos caer. Para los sobrevivientes, la situación en Nicaragua no es la misma desde 2018. Los ciudadanos sufren acoso policial, cárcel o destierro y miles se han visto obligados a abandonar el país. A veces llega la policía, se queda en una esquina, a veces lo ve en otra esquina y le preguntan a ellos cuando mandan a los niños a comprar tortillas, ¿qué está haciendo tu papá? ¿Con quién se ha comunicado tu papá? Hay un estado policial y casualmente el día de ayer llegaron dos personas de inteligencia de la Policía Nacional buscándome mi casa. Preguntan porque hay gente que se mantiene en resistencia dentro del territorio. Al ver que hay expresiones, hay personas que nos hacemos público y que no tenemos miedo. Entonces van contra esa gente que se pone de manera pública tratando de eliminar cualquier acción de resistencia que se dé ahí adentro del territorio. Ante la crisis sociopolítica y económica que impera en el país, los exiliados hacen un llamado de unidad a los grupos opositores para presionar por el fin de la dictadura. Mientras no tomamos en cuenta al pueblo, ¿qué es el que nos va a elegir si nosotros le respondimos en el exilio o no? Y mientras no nos unamos, aquí quedaremos en el exilio.